... Tiene la palabra el diputado Luis Pastori. Muchas gracias, Presidente. Como seguramente pocas veces antes la discusión de una ley de presupuesto nacional como el del año 2019, ha despertado tanto interés y tantas opiniones contrapuestas. Lo estamos viendo en esta sesión. Seguramente no es el presupuesto más virtuoso que todos hubiésemos querido estar aprobando en otro contexto económico, pero también con toda certeza no es el demonio disfrazado de un proyecto de ley como recién terminamos de escuchar. Es que estamos sin dudas ante la oportunidad histórica de consolidar a través de esta herramienta fundamental de política fiscal las bases para el inicio de un ciclo virtuoso de política fiscal con crecimiento sostenido de la economía sobre bases sólidas, sin atajos, sobre bases duraderas, enterrando años de fracasos y de pérdida de oportunidades para una mejor calidad de vida para todos los argentinos que sobradamente nos merecemos. Se trata en definitiva, Presidente, de una segunda transición desde la recuperación de la democracia que consiste en pasar de una democracia populista a otra totalmente republicana. No me gusta hacer foco, no lo voy a hacer en la, entre comillas, pesada herencia, pero no se puede prescindir del punto de partida del 2015 para entender lo que hoy estamos discutiendo. Un enorme déficit fiscal primario con un gasto público récord que casi se duplicó en la última gestión, un déficit externo con exportaciones estancadas, con cepo cambiario, la deuda con los holdouts en default, tarifas públicas de servicio y transporte atrasadas y con gran disparidad regional, alta inflación pretendidamente tapada por un INDEC intervenido que nos mentía descaradamente todos los meses, un PBI estancado y una pobreza que se dejó de medir en esos años, pero que por las cifras publicadas por la UCA daban un porcentaje cercano al 30%. La gestión del kirchnerismo hizo del ocultamiento una verdadera política de Estado. Se ocultó la inflación, intervención del INDEC mediante, al punto que un entonces ministro de Economía de turno ante la pregunta de una periodista extranjera dijo textualmente, me quiero ir, hablar de estadísticas de inflación en la Argentina es complejo, dijo quien era ministro de Economía. Se ocultó también la pobreza, dejándola de medir porque ello era palabras textuales del entonces ministro de Economía, no el mismo, era otro, el que recién habló, que dijo, es una pregunta complicada, cuando le preguntó el periodista cuánto era la inflación en la Argentina, cuántos son los pobres en la Argentina. Es una pregunta complicada, dijo, no tengo el número, no lo sé. Últimamente me parece que es una medida estigmatizante. El promocionado modelo de desarrollo con inclusión social se cayó a pedazos ante la realidad. Factores externos, como bien se explicó aquí, internos, y no lo vamos a negar, errores propios de la gestión, nos llevaron a esta situación que motivó este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para asegurar la financiación del último tramo de regularización de las variables macro para llevar tranquilidad al mercado y que la microeconomía finalmente comience a hacer sentir sus efectos económicos benéficos. Para esto, este presupuesto que estamos tratando propone un objetivo central, avanzar más rápido hacia el equilibrio fiscal primario, adelantándolo del año 2020 para el 2019. Para tener en cuenta, lo dijo Laspina, solamente en 7 de los últimos 70 años no tuvimos déficit fiscal primario en la Argentina. Ello da cuenta del enorme desafío que tenemos por delante. Y no es cierto que es una mentira el déficit cero presupuestario primario. No es cierto, y quien lo dice lo sabe que no es así. Sabe que está mintiendo porque sabe que el déficit fiscal primario es una medida en el esquema de ahorro, inversión, financiamiento de las cuentas del Estado que mide el resultado económico antes del pago de intereses de la deuda. Y vamos con la verdad de frente y arriba de la mesa. Este es el déficit fiscal primario que este presupuesto en tratamiento propone dejar en cero. ¿Cómo lo lograremos? Bajando el gasto primario nacional. En 2016 bajamos el 0,8% del gasto público. En 2017 el 3%. En 2018 será mayor al 6%. Y en 2019 el 7,7%. Un esfuerzo inédito para la historia argentina. En términos del producto, habremos pasado de un gasto primario del 24% en 2015 al 20% para el año próximo. Incrementando los ingresos del gobierno. También lo explicó el miembro informante. Le pedimos nuevamente a los sectores exportadores, en especial al campo, una contribución especial con la reimplantación temporal de las exportaciones. Con asistencia financiera del Fondo Monetario, lo que asegura un financiamiento barato para los próximos años, expandiendo las exportaciones. En esta primera mitad del año corriente, ya crecieron un 15,7% interanual. En 2019 será, ya sin el efecto negativo de la sequía, se espera un mayor desempeño, con un tipo de cambio real competitivo, previéndose un crecimiento del 20,9%. Pero sin ir más lejos, ya en el mes que ha transcurrido, septiembre, tuvimos, después de mucho tiempo, un superávit comercial. Modesto, si se quiere, pero ya torciendo la curva de decadencia. También lo haremos reduciendo fuertemente el déficit externo, tanto por las exportaciones energéticas, por la mayor producción de vaca muerta, así como por las exportaciones agrícolas. Ello permite calcular una disminución del déficit de cuenta corriente de 22.400 millones este año a 9.900 millones de dólares para el 2019. Y seguramente podrá ser incluso una cifra menor. Pero todo ello con un condimento esencial, protegiendo a los sectores más vulnerables. El gasto focalizado en la población de menores recursos sube a valores históricos. Así, por ejemplo, el gasto en jubilaciones, pensiones, no contributivas, asignaciones familiares y AUH, será del 10,1% del PIB, aumentando el 0,2% respecto a 2018, que ya es superior en casi un punto al gasto de 2015. No es momento, señor Presidente, para fáciles discursos electoralistas, ni oportunistas, la responsabilidad de la clase dirigente política está puesta en fuego para iniciar este camino. Silencio, por favor. Silencio, por favor. Le piden... Señor Presidente, si puedo seguir haciendo uso de la palabra. Veo una interrupción al diputado Pastor y se la dan. Silencio, por favor. Diputado del Caño, silencio, por favor. Silencio, por favor. Silencio, espere, espere, espere. Silencio, por favor. Por favor, estamos sesionando. Por favor, está hablando, por favor, está hablando el diputado. Pida la palabra, pida la palabra, señor. Siéntense en las bancas. Silencio, silencio. Por favor, por favor. Sientados en las bancas. Está hablando el diputado Pastor y le van a pedir una interrupción, si no con posterioridad piden la palabra y esta presidencia se la va a otorgar. Por favor. Diputado Pastor y le solicitan una interrupción. ¿Se la otorga? Sigo. Continúe, señor. Cuando concluya el diputado Pastor y van a hablar. Continúe, diputado Pastor. Espero, presidente, que me tenga en cuenta estos minutos que no he podido hacer uso de la palabra. Le decía si los diputados de la oposición son más tolerantes y dejan hablar. Les decía que todas estas medidas tienen un condimento esencial. Proteger a los sectores más vulnerables. Es una lástima que los diputados de la oposición sean tan intolerantes cuando habla un diputado del oficialismo. Nosotros lo hemos escuchado hasta el hartazgo. Por favor, si pueden ser más democráticos y tolerantes. Les pido que sean más democráticos y tolerantes. Dejen hablar cuando un diputado está en uso de la palabra. Presidente, descontenle los minutos que corresponden. Pido silencio, por favor, está hablando el diputado... Bueno, así no se puede, no, perdón, perdón, por favor. A ver, no, no vamos a hacer cuarto intermedio, va a continuar. Voy a dar la palabra cuando concluya el diputado Pastori. Es una pena que los diputados de la oposición no quieran escuchar las palabras de un diputado del oficialismo. Es una medida absolutamente intolerante y antidemocrática, Presidente. Voy a seguir haciendo uso de la palabra, señor Presidente. Presidente, quiero seguir haciendo uso de la palabra. Termina el diputado Pastori y le vamos a dar la palabra al diputado Rossi para que haga una moción. Concluya, diputado Pastori. Gracias, señor Presidente. Llamo a los colegas diputados que tengan tolerancia, que sean democráticos, por favor, que nos escuchen. Porque así, evidentemente, es imposible poder hilvanar las ideas. Estamos ante una discusión fundamental. Sean tolerantes, por favor. Diputado Pastori. Nosotros lo hemos escuchado con mucha atención. Diputado Pastori. Tomen asiento. Tomen asiento, diputado. Tomen asiento. Tomen asiento, diputado. Diputado, si no, no puedo darle la palabra, diputado. Diputado. Diputado, sí, sí, pero tomen asiento, vamos a ordenar la sesión. Tomen asiento, vamos a ordenar la sesión. Sí, no le voy a dar la palabra al diputado Rossi hasta que no ordenemos la sesión. Lo vi. Diputado Grosso, diputado Grosso. Yo le voy a dar la palabra al diputado Rossi, pero tomen asiento. Tomen asiento. Está perfecto. Tomen asiento donde quiera. ¿Puedo continuar, presidente? Diputado. El diputado Rossi le pide una interrupción. No se la doy, presidente. Quiero terminar mi exposición. No, no, no. Diputado, tome. Me deja conducir la sesión. Me deja conducir la sesión, me deja conducir la sesión, me deja conducir la sesión. Ya le voy a dar la palabra, déjenme orden. Ya lo sé. Escúchenme. No, no, pero así no voy a, no van a lograr conducir, yo se la voy a conceder, diputada, diputada Mendoza. Yo se la voy a conceder, pero ustedes tomen asiento. En aras de normalizar el desarrollo de la sesión, reconsidero lo que dije anteriormente y le consejo la interrupción al diputado Rossi. En aras de lograr el desarrollo de la sesión.